Envidia 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 De la fuente de color Me tiene Envidia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nueve luna es tu extraña, nueve luna de pasión, mamá mato de tu sangre, mamá mato de tu sangre y me dio su corazón. Ella me enseñó la vida y ella aprendió, me dio que no olvidara, me dio que no olvidara el matamiento de Dios. Me dio todo su cariño, su alegría y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!